5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10 Llama una puerta a la jovena que yo se leo Entre las cuatro pequeñas de mi habitación Es importante al menos decirte Que es top de tu celucio duele Y no sabes cuándo Me parece tan solo como un ejército Que cada otro es un golpe de desolación Es demasiado aburrir como estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acerchan aquí todos gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como eres tan sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y te lo digo yo este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Olvidarte si nunca perdí Ya me devuelve en todo lo que un día fui Esa locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden estos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañando Que en mis sentidos se encuentren fuera de control Es demasiado aburrir como estar a tu lado